Me llamo Santiago Nietzsche, de Prado, no te olvide, 18, el 13 de junio. Ah, lo vi en Facebook, y tal, me llamó la atención inscribirme. Sí, fue como te dije, inesperado, ¿viste? Porque no, me anoté por anotarme, ¿viste? Ay, me van a joder. Ya me estuvieron jodiendo antes de venir acá, así que ahora...